Ese que no va más. Separación confirmada, Antonio. Sí, ya está confirmado. Sí, bueno, por uno de los protagonistas. Benjamín Bifuña y la China Suárez Separados. Lo comunicó él a través de su cuenta de Instagram. Estamos viendo el comunicado de si queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino, separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias. Hace 15 horas él había puesto también una foto en sus redes de una virgen. Del otro lado, la China Suárez. Nada. Foto de ella con sus looks, haciéndole gira al público, uno o dos. Cinco años me dijiste que... Cinco años en pareja. Tienen dos hijos, Amancio y Magnolia. Y bueno, hace rato igual que vienen los rumores, ¿eh? Sí.